A cada paso que tú das, mi pelo deja de crecer, los viejos tiempos voy dejando atrás. He decidido no volver a ese camino que elegí, muchos amigos nunca volverán. Si buscas por el fregadero, me puedes encontrar, fumándome las cañerías, lleno de alquitrán. Porque la vida va pasando como un río, que se escapa por las grietas de mi voz. Y ahora solo quiero quedarme contigo, he guardado el pasado en un cajón, y he perdido la cabeza, y he mudado el corazón. Y ahora solo me interesa tu sonrisa y el amor. Voy a subir otro escalón para encontrar esa canción que anida en las entrañas de mi ser. Somos polvo en el viento, una hormiga en el desierto, somos gotas de lluvia en tu piel. Sentimiento de caoba, y en los bordillos. Tus pensamientos no reparten, ni las migas a los míos. Porque la vida va pasando como un río, que se escapa por las grietas de mi voz. Y ahora solo quiero quedarme contigo, y he guardado el pasado en un cajón, y he perdido la cabeza, y he mudado el corazón. Y ahora solo me interesa tu sonrisa y el amor.